Paz y bien Hoy domingo meditaremos el Evangelio según San Lucas capítulo 10 de 25 al 37 Pasar a ser buen samaritano Hoy el Evangelio nos habla de la parábola del buen samaritano Y aquí podemos tomar tres personajes y aprender de ellos tres lecciones Primer personaje, el maestro de la ley El maestro de la ley va a preguntar qué debo hacer para heredar la vida eterna Jesús le pregunta qué está escrito en la ley Y el maestro de la ley va a responder muy bien, amar a Dios y al prójimo La primera lección es Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos Jesús le invita a pasar de la teoría a la práctica Del saber al hacer Haz esto, le dice, y tendrás vida eterna Hay que hacerlo, no basta saberlo Segunda lección podemos tomarlo del Levita, sacerdote y el buen samaritano Su problema no es tanto la indiferencia Sino que el Levita y el sacerdote estaban ciegos No veían al prójimo El samaritano pudo ver Y no veían al prójimo, al que estaba herido Porque se estaban centrados en ellos En no ensuciarse, en no faltar a la ley En el apuro que iban por el camino El buen samaritano tenía la capacidad De ver al otro De ver su sufrimiento De ver sus heridas Y sobre todo de ponerse en su lugar El tercer personaje seríamos tú y yo Jesús no te va a preguntar ¿Quién es tu prójimo? Si no te va a pedir Sé prójimo Nosotros sabemos bien ¿Quién es el prójimo? Que cada día vemos Y lo ignoramos Que no le hablamos Que necesita nuestra ayuda Necesita nuestro perdón Y pasamos de largo Jesús nos dice Sé prójimo Anda, vete Y haz tú lo mismo Como este buen samaritano Porque así Como Jesús Ha sido buen samaritano contigo También Tú debes ser buen samaritano Con los demás Que nuestra madre Virgen María Nos ayude entonces A ser buenos samaritanos Dios te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén